En este largo fin de semana en que celebramos nuestras fiestas patrias comienza aquí otra edición de Zona Inmobiliaria de Publimetro, el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. En esta oportunidad les queremos contar que nuestro auspiciador oficial, Pullman Cargo, ha hecho una gran alianza con DHL, extendiendo el envío de carga y encomiendas a todo el mundo. Con Pullman Cargo no tienes ahora límites. También contamos que en el auspicio de Tevisa, Tradición y Calidad, y Casas Los Robles, construimos tu hogar. Siempre, solo aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. Pullman Cargo, buenos días. Hola, buenos días. Mira, lo que pasa es que necesito ayuda. Por supuesto. Tenemos servicio de encomiendas. Cargas General Y Mudanza Ah, mira, perfecto. Necesito cambiarme de casa. Ah, mudanza, gente. Deme la fecha y la hora en que quiera trasladar sus cosas, direcciones y vamos a dejar todo coordinado a la brevedad. ¿En serio? Qué fácil. ¿Alguna otra duda? No, no, eso nomás. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Olvídate del estrés de un cambio de casa y deja todo en nuestras manos. Pullman Bus Cargo, expertos en el transporte de carga general, encomiendas y mudanzas a todo Chile. Llámanos y cotiza con nosotros. Llámanos y cotizados en el transporte de carga general, en el transporte 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 general, en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, porque aquí puede estar ese acaso departamento nuevo que siempre ha soñado. Esto es Zona Inmobiliaria de Poblimetro y además va a conocer junto a nosotros algunos lugares de interés. Pocas ciudades en el mundo tienen un lugar donde se concentra la arquitectura, el arte, la gastronomía, los parques, la geografía de río y cerro, el zoológico y la rica diversidad de sus habitantes cosmopolitas, como lo tiene el barrio Bellavista de Santiago. Es un sector único, especial, pintoresco, patrimonial, de gran valor turístico, cultural y residencial. Numerosos artistas y escritores, como el poeta Pablo Neruda, quien vivió en su casa La Chascona, ubicada en el corazón de este barrio, han encontrado refugio e inspiración en las coloridas casas del sector, la imponente presencia del cerro y la entretenida vida nocturna. En Bellavista existen alrededor de 22 salas de teatro, diversas galerías de arte, cerca de 100 restaurantes, galpones y tiendas de exclusividades que lo convierten en un imperdible al momento de visitar la ciudad. Está ubicado entre la ribera norte del río Mapocho y el cerro San Cristóbal y dividido por las comunas de Providencia al oriente y Recoleta al poniente, separadas por la calle Pío Nono, que sirve como columna vertebral del barrio. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Inmobiliaria Pacal lo invita a conocer Palmeras de San Nicolás, en San Miguel, con quinchos privados y características únicas que le van a encantar. Ubicado en calle San Nicolás 1278, un barrio residencial y consolidado. Está a pasos de las estaciones de metro lovial y departamental y cerca de colegios, bancos, supermercados, cine, restaurantes y plazas. En Palmeras de San Nicolás hay cuatro tipos de departamentos que van desde un dormitorio y un baño, hasta tres dormitorios con dos baños y amplias terrazas. Además, cuenta con piscina, quinchos, gimnasio, juegos infantiles, bicicleteros, sala multiuso, sala de niños y lavandería. Visite la sala de ventas de Palmeras de San Nicolás en San Nicolás 1278 de San Miguel, porque Pacal lleva 40 años construyendo calidad de vida. La Plaza de la Alcaldesa de Providencia es uno de los lugares más atractivos que tienen los habitantes de esa comuna. Está ubicada en la esquina de Avenida Los Leones con Bilbao y es un paseo muy tranquilo y grato para los habitantes del sector. Su nombre es en recuerdo de la primera alcaldesa que tuvo Providencia, Alicia Cañas Sañartu, que nació en París en el año 1901 y falleció a los 100 años en Santiago, el año 2002. Fue la primera alcaldesa elegida por votación popular en Chile y Sudamérica en el año 1935. Apenas asumió la Alcaldía de Providencia, se puso como objetivo cumplir con su proyecto de rediseñar la comuna como una ciudad jardín. Alicia Cañas Sañartu fue elegida de nuevo alcaldesa de Providencia en 1941. Luego, hasta el día de su muerte, lideró la Fundación Luz para personas con discapacidad visual. En el 2001 se le entregó una medalla cuando cumplió 100 años de vida. Y en abril del 2002 se rebautizó la plaza de Avenida Francisco Bilbao con Los Leones con su nombre. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario, entrevistas y notas especiales. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Un proyecto ecoamigable desarrolla Simonetti Mobiliaria, Carlos Baldovinos, ubicado en uno de los mejores sectores de San Miguel. Tiene cinco modelos de departamentos, de uno, dos y tres dormitorios. Cuenta con paneles solares, aislación térmica en muros perimetrales y ventanas de PVC termopanel, lo que permite un ahorro en calefacción. Incluye cocina equipada con horno, encimera y campana. Aproveche ahora y paye el pie en cuotas. Visite su sala de ventas y pilotos en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida. Otro gran proyecto de Simonetti Mobiliaria. En Fiestas Patrias estamos presentando Zona Inmobiliaria de Publimetro. ¿Sabe usted que todavía hay muchas viviendas nuevas a precios sin IVA? Aproveche esta oportunidad y pague menos por esa casa o departamento que usted siempre ha soñado. Las comunas de Quinta, Normal y Colina aún concentran viviendas que están exentas de IVA. De las 6.391 unidades disponibles, el 71% corresponde a departamentos y un 29% a casas. La mayoría de la oferta se concentra en el rango de entre las 1.000 y 2.000 unidades de fomento. Y si necesita más información, ingrese al sitio web www.zonainmobiliaria.com Donde siempre hablamos con propiedad. Vive en el mejor sector residencial de Huechuraba, en edificios Plaza Verde 3, de Inmobiliaria Ectinos. Un conjunto de tres edificios de cinco pisos con ascensor, que tienen modernas instalaciones y una arquitectura pensada para la vida familiar. El proyecto con precios sin IVA tiene un equipamiento espectacular. Paneles solares para agua caliente, proyecto con eficiencia energética, plaza interior y juegos para niños, clubhouse, piscina, circuito de trote y bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes. Sus departamentos de dos y tres dormitorios, con piso flotante en living, comedor y dormitorios, porcelanato en baños, cocina y terraza. Ventanas termopanel en todo el departamento. Quienes buscan una mejor calidad de vida encuentran en Plaza Verde 3, el lugar exacto donde sembrar su futuro. Visita la sala de ventas de Plaza Verde 3, de Inmobiliaria Ectinos, en Avenida El Guanaco Norte 1540, en Huechuraba, el barrio residencial de mayor consolidación y plusvalía de Santiago. Condominio Plaza del Roble, de Inmobiliaria Ectinos. Es un proyecto con 79 departamentos, en edificios de solo 4 pisos, con ascensor y 20 exclusivos townhouse. Alto nivel de terminaciones con ventanas con termopanel, cocina equipada con encimera vitrocerámica touch, horno y campana, cubierta de granito, condominio full electric, paneles solares para el agua caliente, tarifa eléctrica preferencial, iluminarias LED en espacios comunes, Plaza Interior y Juegos, sistema de bicicletas urbanas compartidas, salón de eventos, quincho, pérgolas y piscina. Condominio Plaza del Roble, de Inmobiliaria Ectinos, en Camino al Roble 1550, Huechuraba. Funicular es un monoriel traccionado por un cable a motor en una pendiente de 45 grados y que hoy día conecta el sector de Pionono, conocido por Bellavista, ¿cierto? Hasta la cumbre del Cerro San Cristóbal, llegando a los pies de la Virgen, el santuario que está acá, funicular. Original del año 23 que se comienza a construir y se inaugura el año 25, tiene la gracia hoy día de ser patrimonio nacional, pero no solamente patrimonio nacional, sino que un patrimonio industrial también vivo. Es decir, todavía funciona para lo que fue creado y ese es el gran atractivo. Además, lo que ven a mi espalda es el castillo, construido también en los mismos años por el arquitecto Luciano Kulczewski, lo cual lo hace una gran obra para venir a visitar, un castillo de piedra de dos pisos. Después, el año 2013, que sufrió un pequeño desperfecto el funicular, desde ese año lo toma Turistic como en cuanto a la operación y desde ese minuto hemos querido dar al funicular y a todos los atractivos acá en el cerro un enfoque más turístico, un poco adaptándonos a lo que es la ciudad, a lo que hoy día es el Santiago, Chile en general, respecto al turismo. Por lo tanto, hemos puesto pantallas contando su historia, tratando de realzar todo lo que era originalmente el funicular para que de esa forma, tanto para chilenos y extranjeros, siga siendo el gran atractivo de la familia chilena. Hoy día, funicular no solamente conecta con el cerro a través del santuario, la cumbre, sino que también es una forma de llegar al zoológico nacional. El zoológico tiene dos ingresos, uno por Pío Nono y uno a mitad de cerro, y ese ingreso está conectado con funicular. Vamos en este carro que tiene un cierto 91 años ya de funcionamiento, su chasis es todo original y simplemente la década del 70. Se reemplaza la estructura por una antigua que tenía primera y segunda clase, se reemplaza por esta un poco más liviana y la hace un poco también más turística. Y en este punto del funicular se van a cruzar ambos carros, donde efectivamente se puede apreciar que esto es un sistema de tracción de dos carros, tirados por un solo cable, que a través de un sistema de polea y de contrapeso, más un motor de ayuda, bajan por la misma vía. Y hasta el día de hoy, y desde el año 123, tiene el mismo funcionamiento, la misma capacidad de tirar personas, ¿cierto?, y energía que requiere el funicular. Bueno, la función principal de esto es manejar este, este funicular, que es súper antiguo y está bien conservado. Y básicamente es pasar cambio y, ¿cómo se llama?, y soltar frenos y eso es lo que se hace aquí. Yo desde que lo aprendí y me enseñaron esto, me fascina, toda la vida, ¿cómo se llama?, he trabajado, o sea, me ha gustado esto. Es lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta. Aquí estamos en la sala de máquinas, un lugar donde se puede apreciar el motor de partida, que es el que da atracción a esta cinta que mueve la gran polea. Esta inversión del año 25 de un grupo italiano hasta el día de hoy funciona, funciona con todo el mecanismo de seguridad. Es algo completamente seguro para venir a disfrutar en familia o con los amigos. Y hoy día es nuestro gran atractivo de 91 años vivo en el Cerro San Cristóbal, el funicular de Santiago. Desde la altura y desde la cumbre del Cerro San Cristóbal, dejarlo de invitado a disfrutar del funicular para que nos visiten también a través de nuestras redes sociales de Funicular Santiago, nuestra página web www.funicularsantiago.cl y desde ahí descubrir también todos los atractivos que se pueden hacer en el Cerro San Cristóbal, como por ejemplo la conexión obligada con el teleférico Santiago, hace poquito inaugurado, para que vengan de martes a domingo a visitarnos, conozcan el Cerro San Cristóbal por completo y disfrutar de estos dos grandes atractivos, tanto para los santiaguinos como para todos los extranjeros que nos visitan. Bienvenidos a conocer Funicular y Teleférico Santiago. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. ¿Qué es la loza? Vajilla usada para dar alimentación al personal de una obra en construcción. B. Piel sana y manchas. C. Placa de hormigón armado de gran superficie que forma parte de la estructura de una edificación y es empleada como piso o suelo. C. La loza es una placa de hormigón armado de gran superficie que forma parte de la estructura de una construcción y es empleada como piso o suelo. C. Placa de hormigón armado de gran superficie que forma parte de la estructura de una construcción y es empleada como piso. más exitosos es Alto Hacienda de Inmobiliaria Nova. Queremos invitarlos ahora a conocer sus departamentos y también su gran parque de más de 25.000 metros cuadrados. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Feliz de tenerlos nuevamente acá en nuestro proyecto Alto Hacienda. ¿Por qué han convertido Alto Hacienda en un verdadero parque ecológico? Mira, pensando siempre en la calidad de vida de nuestros clientes. La idea es que tengan una huerta en donde puedan tener lechugas, tomates, berenjenas, que se yo, todo lo que uno necesita para alimentarse. Al lado de un área recreativa grande, con árboles frutales, como tú podrás ver, y con unas instalaciones de primer nivel. ¿Y qué otras instalaciones ya tienen listas? Como tú puedes ver, tenemos acá nuestro gimnasio, una sala multiuso, una zona de quinchos y nuestra sala de cine, que como te comenté, es única en la región. También tenemos en el otro sector de los edificios la gran piscina, que también te invito a conocerla porque es una piscina muy grande y que llama mucho la atención a los clientes cuando vienen a conocer el proyecto. Ahora, Scarlett, ¿cómo va el proyecto El Santuario, que también es de Inmobiliaria Nova? Muy bien, ese proyecto está terminado. Ya estamos vendiendo las últimas unidades, tanto del condominio como del loteo. Estamos con la última etapa de la venta, que es la cuarta etapa del proyecto. Tenemos tres modelos de casa, que es la mediterránea, provenzal y chilena. Cada una del orden de los 110 metros cuadrados construidos y en terrenos de 300 metros, que eso es muy importante. ¿Y cómo va el condominio y el santuario? Mira, el condominio también estamos vendiendo ya la última etapa. Nos quedan algunas casas de otras etapas, como podrás ver ya en nuestra área verde, completamente constituida, con gente, con niños andando en bicicleta, con harta vida. Para conocer más en detalle estos dos proyectos de Inmobiliaria Nova, los invitamos a que ingresen al sitio web www.inmobiliarianova.cl. Esto es Zona Inmobiliaria de Publimetro. En el Tavo, nace Condominio Parque Mar, el mejor aire costero, cercano a servicios, comercio y a sólo 1.300 metros de la playa, a sólo 75 minutos de Santiago, en pleno litoral central. Accede al proyecto por por de costero, ruta G94 a calle Esmeralda. Muy buena conectividad. Condominio Parque Mar. Nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 42 a 72 metros cuadrados, útiles más terraza. Ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas, abierto todo el año. Disfruta de las comodidades que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, circuito de caminata, donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas, estilo resort, en pleno litoral central. Te esperamos en Condominio Parque Mar, el Tavo. Constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza. Continuamos zona inmobiliaria de Publimetro desde un edificio muy especial, muy particular, que se encuentra en la comuna de Ñuñoa. Estamos en uno de los departamentos pilotos del edificio Ezequiel Fernández, 1938, de Inmobiliaria Nollagam, que me imagino a ustedes les va a interesar. Y para conocer los detalles, vamos a conversar con Vanessa Aste, que es la jefa de este proyecto edificio Ezequiel Fernández. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien y tú. Bienvenido a nuestro piloto. Cuéntanos, ¿cuáles son las características generales que tiene este edificio tan especial? Este edificio tiene una arquitectura bien particular. Tenemos un patio de luz interior que da toda la luz natural al edificio. Es un espacio abierto con luz natural. Y además, está alejado de la vereda por ambas entradas, vehicular y peatonal. En el caso del peatonal, tenemos un gran antejardín verde, lo que es muy particular en un edificio hoy en día. ¿Y qué tipo de departamentos hay acá? Tenemos de uno, dos con dos baños y tres con dos baños. Es más bien familiar, como tú puedes ver. ¿Y qué tipo de terminaciones tienen estos departamentos? Excelentes terminaciones. Tenemos un piso que es porcelanato tipo parqué, muy fácil de limpiar, no se hincha con la humedad. Después, en los dormitorios tenemos alfombra bucle por un sentido de transmisión de ruido. Se transmite menos, es más privado. Y en los baños y cocinas tenemos cerámicas. Las cocinas vienen equipadas con horno y encimera y campana. Y lo bueno es que el horno es eléctrico y la encimera es a gas. Tienes las dos alternativas. Ahora, Vanessa, cuéntanos un poquitito sobre el entorno que hay acá. Estamos en Ñuñoa, en un barrio residencial. Tiene una conectividad muy buena. Aquí tienes locomoción para todos lados. Desde Ezequiel Fernández, desde la avenida Macul o Rodrigo de Araya. Tienes cerca ese mega líder que está al frente de la entrada peatonal. Tenemos el mall portal Ñuñoa a 10 minutos caminando. Tenemos universidades, colegios emblemáticos como el San Marco, iglesias. Todo para ser una vida familia, ¿no? Sí, muy familiar. ¿Cuentan con alguna promoción especial actualmente? Sí, actualmente tenemos una muy buena promoción. Damos 18 cuotas para pagar el pie con tarjeta de crédito. Y, además, para el caso de los de tres dormitorios, si quieren comprar un segundo estacionamiento, va 50% menos el valor. Finalmente, Vanessa, ¿cuál es el horario de atención de la sala de ventas? ¿Y de qué otra forma la gente puede conocer también este edificio? Bien, nuestro horario de ventas es de lunes a domingo, de 11 a 2 de la tarde y de 3 a 7. Ya pueden venir a visitarnos. Tenemos todos los departamentos disponibles para ver. Y, además, también nos pueden visitar en nuestra página web www.noyagan.cl donde pueden ver todas las características del edificio y hacer un tour virtual en 360 para ver las distintas vistas. Muchas gracias, Vanessa, por recibirnos acá en este edificio de Inmobiliario Nollagan. Gracias a ti, Jorge, por habernos visitado y los dejo a todos invitados a conocer nuestro hermoso edificio. Y los esperamos. Aquí les daremos toda la información que necesitan. Bien, como dijo Vanessa Aste, los va a esperar aquí en Ezequiel Fernández 1938, en este edificio que es realmente muy especial en la comuna de Ñuñoa de Inmobiliaria Nollagan. Continuamos ahora con Zona Inmobiliaria de Publimero. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Esto es Zona Inmobiliaria de Publimetro. Tener una casa propia es el sueño de muchos chilenos. Y algo que hace mucho más accesible la posibilidad de adquirir una vivienda es el subsidio para sectores medios DS1. Para ayudarlos en esta tarea, a continuación les voy a dar 5 consejos para postular a este subsidio y lograr comprar una vivienda. Primero, ahorre con frecuencia lo antes posible. Tenga muy claras las fechas de cuándo se dan estos subsidios y cuándo usted está también en posibilidades de poder tener todos los documentos necesarios. Aproveche la baja tasa de interés de los distintos créditos hipotecarios y encuentre una vivienda que se pueda comprar con subsidio. Todos estos consejos los encuentra usted en detalle en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com www.zonainmobiliaria.com El museo fue fundado el 13 de julio de 1944 funcionando en su principio en una instalación de la Fuerza Aérea en calle Catedral en el centro de Santiago. Y el propósito entonces y hoy día sigue siendo reunir y conservar los testimonios de la historia aeronáutica chilena, de su pasado. Testimonios históricos. Y funciona en donde ustedes lo ven ahora desde marzo de 1992. El avión que está atrás de mí es un The Havilland Gypsumus, un avión de origen británico, construido en la época de 1920, es decir, un avión de hace 90 años. Su propósito era servir como avión de entrenamiento, es decir, de instrucción y entrenamiento para enseñar a volar a pilotos civiles y militares. En el caso de Chile, su importancia es bien notoria porque en ese tiempo la aviación militar, aún no se creaba la Fuerza Aérea de Chile, eso fue en 1930, adquirió una cantidad de estos aviones para formar a sus oficiales pilotos en la Escuela de Aviación. Ahora puedo hablarles del avión que tengo a mis espaldas, que nosotros denominamos Land 18. Este avión se basa en un modelo norteamericano de la marca Fairchild que fue adquirido para el servicio de la Línea Aérea Nacional a fines de la década de 1920. Este avión, efectuando un vuelo con pasajeros en 1939, sufrió un accidente por falla de motor y debió hacer un aterrizaje forzoso en Pampa, Chaca, en el norte del país. Ahora nos encontramos en la llamada Sala de Reactores del Museo Nacional Aeronáutico del Espacio. El objetivo de esta sala es hacer presente al público la tecnología del avión a reacción, específicamente en este caso de los aviones militares, que ha utilizado la Fuerza Aérea de Chile. El más antiguo es el avión Vampiro, que fue el primer avión a reacción que utilizó la Fuerza Aérea de Chile, que fue recibido en 1953 y que está aquí al lado. Los demás aviones incluyen Hawker Hunters, Mirage o aviones F-80 y T-33, modelos también antiguos y ya en desuso en la Fuerza Aérea. El museo está abierto al público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, absolutamente gratuito y su público principal son colegios. Por lo tanto, dicho todo eso, invito con toda energía y con todas las ganas del mundo a que nos visiten. El museo está abierto a la comunidad y confiamos en poder ser un aporte a la cultura y a la entretención en estos tiempos en los cuales todo tiene un costo y nosotros ofrecemos esto liberado. ¿Sabía usted que siendo corredor de propiedades, usted podría ganar una comisión de hasta un 6% en la venta de un inmueble? ¿Sabe usted cuáles son las obligaciones de un corredor de propiedades? ¿En qué realmente consiste esta actividad? Visite www.corredordepropiedades.cl y matricúlese en el mejor curso online del mercado. El gran desarrollo inmobiliario de Chile requiere también profesionales del área inmobiliaria que le asesoren durante todo el proceso de compra o inversión de un bien raíz. Hemos creado el curso más completo de corredor de propiedades online que usted puede encontrar en el mercado. Los invito a visitar www.corredordepropiedades.cl Usted encontrará una moderna plataforma online donde irá adquiriendo todos los conocimientos para desarrollar esta hermosa actividad que es ser corredor de propiedades. Al aprobar este curso de corredor de propiedades online, automáticamente quedas incorporado en el registro nacional de corredores de propiedades que está en el mismo sitio web corredordepropiedades.cl. Ahí existirá una ficha, la foto, un número de registro de cada uno de los corredores de propiedades y la posibilidad que tendrás automáticamente de ya empezar a subir propiedades a la plataforma online. Este curso te entregará conocimiento sobre tasación, estudio de títulos, ventas, atención de clientes, todo de una manera actualizada utilizando obviamente las nuevas tecnologías como herramientas de difusión y promoción. Durante todo el proceso de estudio online tendrás también comunicación con los mismos alumnos que están en otras ciudades de Chile haciendo el curso y con tutores. Un departamento legal también te ayudará a contestar todas las preguntas. Lo que más destaca de este curso es la facilidad del idioma, del lenguaje y las herramientas que le entregamos a los alumnos para que puedan cumplir sus objetivos y puedan convertirse en un profesional del corretaje de propiedades. Este curso también cuenta con el patrocinio de la Cámara Chilena de Comercio Electrónico, de la cual nosotros también somos partners y nos va asesorando en todo lo que tiene relación con promoción, comercio electrónico, etc. Recuerde entonces www.corredordepropiedades.cl El lugar donde usted podrá estudiar desde su casa en el momento que usted lo desee y poder realizar esta actividad que aparte de ser entretenida es muy muy rentable. Conozca el nuevo proyecto de Simonete Inmobiliaria, edificio Simón Bolívar 2543, con Pedro de Valdivia y a tres cuadras de avenida Irarrázaval y a la próxima estación Yuñoa, líneas 3 y 6. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de 56 a 125 metros cuadrados. Un edificio con muy buenas terminaciones, ventanas, PVC, termopanel y radiadores eléctricos. Cocina equipada con encimera, campana, horno eléctrico, lavavajillas, refrigerador y lavadora secadora. Además, disfrute de su excelente equipamiento comunitario, lavandería, sala multiuso, gimnasio, quincho, juegos infantiles y piscina. Visite la sala de ventas de este nuevo edificio de Simonete Inmobiliaria, en Simón Bolívar 2517, con avenida Pedro de Valdivia. Viva la experiencia de tener todos los servicios a la mano, en edificio Simón Bolívar. Lo invitamos a vivir en edificio Ezequiel Fernández 1938, de Noyagán Inmobiliaria, ubicado en un sector privilegiado de Yuñoa, con excelente conectividad y múltiples servicios cercanos. Sus departamentos tienen uno, dos y tres dormitorios, con diseño de vanguardia. Hermoso jardín interior y zona de juegos infantiles cerrada y de alta seguridad. Dos salas multiuso y dos quinchos en el piso 14, con vista panorámica. Gran plaza interior y amplio bici-park, con capacidad para 100 bicicletas. Piso porcelanato en cocina, estar, comedor y dormitorios. Cocina totalmente equipada con cubierta de granito y baños con banitorio de mármol. Viva en un sector de gran plusvalía, Yuñoa, en edificio Ezequiel Fernández, de Noyagán Inmobiliaria. Visite su sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, Yuñoa. Tu vida crece en el corazón de Providencia. Inmobiliaria Ectinos presenta Edificio Varas Gallardo. Tiene departamentos de 70 hasta 148 metros cuadrados, con 2 y 3 dormitorios. Cocina con encimera de vitro cerámica Touch, horno y microondas integrados. Campana con extracción forzada cubierta de Quartz, Stone y grifería Grohe. Sistema alemán de calefacción eléctrica, que se encuentra integrado a la domótica, pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet. Único departamento en Providencia con domótica, que ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y aporta beneficios en cuanto a seguridad, eficiencia energética y comodidad. Su completo equipamiento incluye moderno sistema de acceso vehicular Sticker Tag, piscina, sala de uso múltiple, bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes, juegos infantiles, áreas verdes, paneles solares para el agua caliente, iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión. ¡Viva en el corazón de Providencia! Edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Ectinos. Ahora, en Zona Inmobiliaria de Publimetro, les tenemos un dato muy especial para aquellos que buscan un departamento moderno y con una excelente ubicación. Estamos en el edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Ectinos, en Galvarino Gallardo, esquina Antonio Varas. Aquí hay departamentos de dos dormitorios y son las últimas cuatro unidades. Al respecto, vamos a conversar con Ronald Contreras, gerente inmobiliario de Ectinos. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cuál es la gran oportunidad que hay para los compradores hoy día de las últimas unidades que tienen en este edificio Varas Gallardo? Bueno, nuestro proyecto hoy día queda en las últimas cuatro unidades y por el mes de septiembre vamos a lanzar una promoción de un 5% de descuento a las últimas unidades, más una gift card de un millón de pesos y al primero que llegue a comprar una de esas cuatro unidades se va a llevar una bodega gratis. ¿Y son departamentos de cuántos dormitorios? Son de dos dormitorios, dos baños. Son departamentos que son bastante amplios, de 90 metros cuadrados aproximadamente. ¿Cuál es la sala de ventas de este edificio Varas Gallardo con el fin de invitar a aquellos que ya están interesados en esta promoción y comprar un departamento? La sala de ventas está ubicada en el mismo piloto, ubicado en Galvanino Gallardo, 1560. Esto es esquina Antonio Varas. Esquina Antonio Varas, en el corazón de Providencia. Realmente en el corazón de Providencia, ¿a cuántas cuadras estamos del Metro Manuel Montt? Estamos alrededor de dos cuadras del Metro Manuel Montt, conexión a todos lados de Santiago, a Pasos. ¿Y qué podemos destacar de los espacios comunes de este edificio Varas Gallardo, Ronald? Nuestro proyecto tiene un salón de eventos, piscina, sala de juegos y bicicletas urbanas para el uso de los propietarios, aprovechando la cercanía de las ciclovías. Hemos visto además que es un edificio muy moderno, que le han incorporado varias cosas que evidentemente lo hacen mucho más amigable con los habitantes. Exactamente. Nuestro proyecto incluye domótica en todos los departamentos donde pueden controlar la calefacción, luces, entre otras cosas. Además tiene paneles solares para el ahorro en agua caliente y tiene control de acceso a través de Sticker Tag para los vehículos. ¿Y estos departamentos, Ronald, qué precio tienen? Están desde las 7.560 unidades de fomento, con el 5% de descuento aplicado, incluido estacionamiento de bodega y son las últimas unidades que están sin IVA. Ahora, ¿estos departamentos están para entrega inmediata? Están con entrega inmediata, así que llamamos a nuestros clientes para que vengan y nos visiten para que compren estas últimas unidades y aprovechen nuestras promociones del 5% de descuento, más la gift card de un millón de pesos y en la primera compra de estas cuatro unidades se llevará a una bodega gratis. Muy bien, muchas gracias Ronald por invitarnos nuevamente aquí a este edificio Baras Gallardo de Ictinos. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y le hacemos un llamado a nuestros clientes para que nos visiten en Galvarino Gallardo 1560, esquina Antonio Varas. Nuestro proyecto que está ubicado en el corazón de Providencia, cercano al metro Manuel Montt, grandes plazas y ciclovías. No se olvide entonces de venir a visitar este edificio Baras Gallardo de Inmobiliaria Ictinos, donde al primero que llegue le van a regalar una bodega y además una gift card de un millón de pesos y un 5% de descuento. Departamentos de dos dormitorios excelentemente bien ubicados aquí en Galvarino Gallardo con Antonio Varas a pasos del metro Manuel Montt. Continuamos con Zona Inmobiliaria de Publimetro. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario, entrevistas y notas especiales. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Inmobiliaria Pacal, con una experiencia de 40 años construyendo calidad de vida, está desarrollando el conjunto residencial Nueva Vida en la comuna de Peñaflor. Amplias casas aisladas de un piso con 63 metros cuadrados construidos y excelentes terminaciones, usted encuentra en este proyecto de Pacal en Peñaflor. Peñaflor es otra de las comunas de la provincia de Talagante que ha tenido un fuerte crecimiento de su población en la región metropolitana. Y en forma paralela se han levantado diversos proyectos habitacionales, como el conjunto residencial Nueva Vida de Pacal. Peñaflor ya se ha integrado completamente al Gran Santiago, ya que está a solo 37 kilómetros en dirección suroeste del centro de nuestra ciudad capital. Posee variados sectores, uno de los más conocidos es Mayoco, que es el punto de ingreso a la comuna y cuenta con dos rutas importantes de acceso, camino a Pelipilla y la Autopista del Sol. Peñaflor cuenta también con supermercados, centros médicos, hospital, centros comerciales y gastronómicos. En los alrededores de la comuna existen variados fundos, parcelas y campos, por lo que muchas personas de Santiago han decidido migrar a Peñaflor por la cercanía que posee con la ciudad y porque aún se mantiene el ambiente rural. Y en una de sus avenidas principales se encuentra este proyecto del Grupo Inmobiliario Pacal, en Avenida Vicuña Maquena, 3374. El conjunto residencial Nueva Vida tiene áreas verdes finamente ornamentadas y equipadas con juegos infantiles. Sus casas de tres dormitorios con dos baños están equipadas con cocina amoblada, closet completo en las habitaciones, rejas y antejardín. Además de entrada de vehículos, lo que hacen de esta villa una excelente alternativa. Sus dormitorios son alfombrados, el principal con baño en suite y cuentan con cerámica en baños, cocina, estar y comedor. Visite su sala de ventas en Vicuña Maquena, 3374 de Peñaflor, de lunes a domingo, desde las 11 a las 14 horas y desde las 15 a las 18.30 horas. En el Grupo Inmobiliario Pacal, sus proyectos son los nuestros, porque es su casa, su hogar, su familia. Pacal, 40 años construyendo calidad de vida. 15 empresas presentaron sus propuestas para construir el Teleférico Bicentenario. Entre ellas, cuatro son compañías europeas, tres francesas y una italiana, y dos fondos de inversión. El proyecto busca unir Providencia con Huachuraba en la región metropolitana en solo 13 minutos. El Teleférico Bicentenario se desplegaría en 3,4 kilómetros y permitirá la conexión entre las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huachuraba. La línea se iniciará en la Plaza Nueva Zelandia, aproximadamente a 170 metros de la estación de Metro Tobalaba, y se desplazará hacia el norponiente atravesando el Parque Metropolitano de Santiago, para terminar conectando con la ciudad empresarial en la comuna de Huachuraba. Hola, los quiero invitar a conocer nuestro proyecto Barrio Alto, Condominio Los Caiquienes, ubicado en el sector Pizarra de la Aguirre. Los invito a conocer nuestra nueva casa piloto, decorada por el gran diseñador Vito Feris. Esta es nuestra hermosa casa piloto, una de los seis modelos de Condominio Los Caiquienes. Todas nuestras casas cuentan con ventanas termopanel con marco folio madera, porcelanato en hall de acceso, cocina y baños, piso fotolaminado en living comedor, moderna cocina con cubierta de cuarzo, equipada con encimera gas, campana decorativa y horno eléctrico, dormitorio principal en suite, con walk-in closet y home office en primer piso, amplia sala de estar en segundo piso. Con acceso controlado las 24 horas del día, circuito cerrado de televisión y plazas interiores. Nuestros seis modelos de casas son Casa Verona de 90 metros cuadrados, Casa Florencia, Venecia de 107 metros cuadrados, Casa Palermo, Livorno de 120 metros cuadrados, Casa Sicilia de 125 metros cuadrados. Todas nuestras casas primero y segundo piso sólidas. Los dejo cordialmente invitados a nuestra sala de ventas ubicada en Avenida El Canal 21.462 y Zara de Lo Aguirre. Estamos en Zona Inmobiliaria de Publimetro y les queremos dar a conocer otra gran oportunidad que está ofreciendo Inmobiliaria Ictinos, esta vez en Huechuraba. Estamos en el condominio Plaza Verde 3, donde quedan solamente cuatro unidades de departamentos con tres dormitorios. Este proyecto se encuentra ubicado en el Guanaco Norte 1540. Y nos encontramos nuevamente con Ronald Contreras, gerente inmobiliario de Ictinos. ¿Cómo estás, Ronald? Muy bien, muchas gracias y bienvenido a nuestro proyecto. Cuéntanos, Ronald, ¿cuáles son las principales características que tiene este condominio Plaza Verde 3? Bueno, nuestro proyecto se encuentra ubicado en una de las mejores zonas de Huechuraba. Está en Guanaco Norte entre Pedro Fontoba y Santa Marta. El proyecto tiene características con paneles solares para el ahorro de agua caliente, tiene un circuito de trote, tiene bicicleta para el uso de los propietarios, el departamento completo tiene termopanel y piso flotante en todos los recintos y las terminaciones son de primera. ¿Y estas unidades a qué precio están? ¿Y tienen IVA o no IVA? No, este proyecto está sin IVA, son las últimas unidades que nos quedan y el precio está desde 3.650 unidades que incluye estacionamiento de bodegas. ¿Y hay alguna promoción especial aquí en Plaza Verde 3? Sí, por el mes de septiembre y las últimas unidades tenemos una promoción de una gift card de 500.000 pesos. Este departamento piloto, Ronald, y la sala de ventas, ¿dónde están? Están ubicados en la avenida Guanaco Norte 1540 entre Pedro Fontoba y Santa Marta. Ustedes, Ronald, también están desarrollando otro proyecto aquí en Huechuraba. Cuéntanos un poquitito cómo es. Exactamente, se llama Condominio Plaza del Roble, está ubicado en Camino al Roble entre Pedro Fontoba y Santa Marta. Este proyecto está para entrega a principio del segundo semestre del año 2018. ¿Qué tipo de departamentos y casas tienen ahí también? Tenemos departamentos de dos y tres dormitorios. Tenemos departamentos también ubicados en el primer piso con patio exclusivo para el uso y goce exclusivo de los propietarios. Y tenemos Tand House, que son casas de tres pisos también con patio de uso y goce exclusivo. ¿Qué precio tienen? Los precios están de los Tand House desde las 6.550 unidades de fomento y los departamentos desde 3.570 unidades de fomento incluyen estacionamiento y bodega. Y es un condominio también, ¿no? Todo en condominio, también con grandes características que nos destacan en el sector. ¿Cómo quién, por ejemplo? ¿Cuáles son los espacios comunes? El proyecto tiene una piscina para adultos, una piscina para niños, tiene un quincho, tiene pérgolas, jardines, tiene paneles solares para el agua caliente, tiene también bicicletas urbanas para el uso de los propietarios. Los departamentos tienen termopanel en todos los ventanales, 100% piso flotante y tenemos también unas novedades que son los departamentos que están integrados, que son con cocina integrada al departamento. Y también tenemos cocina separada, al gusto del consumidor. Ahora, Ronald, la sala de ventas de Plaza del Roble, ¿dónde está? Está ubicada en nuestro proyecto actual de entrega inmediata en Avenida Guanaco Norte 1540. ¿Y de qué otra manera la gente puede encontrar información sobre este nuevo proyecto? En nuestra página web ictinos.cl, ahí puede ubicar todo tipo de información de nuestros proyectos actuales. ¿Y hay alguna promoción especial también para Plaza del Roble? Por el mes de septiembre estamos regalando una gift card a todos nuestros clientes que reserven. Muy bien, muchas gracias Ronald por invitarnos a conocer estos proyectos de Ictinos aquí en Cuenchuraba. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y les recordamos a nuestros clientes que nos visiten y vengan a nuestro proyecto de entrega inmediata y también para nuestro proyecto con entrega futura. No deje pasar a usted estas oportunidades que está ofreciendo Inmobiliaria Ictinos, aquí en Plaza Verde 3, cuatro departamentos de tres dormitorios a precios sin IVA que realmente tienen un lugar muy conveniente para vivir en un condominio. Y además está el nuevo proyecto Plaza del Roble, aquí muy cerquita, también dentro de Pedro Fontoba y Santa Marta, en el mejor lugar de Huachuraba. Continuamos con Zona Inmobiliaria de Publimetro. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. ¡Bienvenidos a Casas Los Robles! Prepárate para conocer los nuevos modelos que tenemos para ti y recuerda que aquí podrás encontrar la casa de tus sueños. Casas Los Robles es una empresa familiar con un gran crecimiento. Estuvo presente en la gira oficial de Empresas Chilenas por Honduras encabezada por la presidenta Michelle Bachelet en el mes de agosto. Casas Los Robles, abriendo nuevos negocios con innovadores diseños. Y ahora les vamos a contar sobre las excelentes promociones que hay aquí en Casas Los Robles. Y lo mejor de todo es que puede reservar una casa con tan solo 200.000 pesos. Casas Sakura, 74 metros cuadrados. Pac básico, más forrado interior, plaga colonial, 2.590.000 pesos. Precio normal, 2.820.000 pesos. Casa Patronal, 92 metros cuadrados. Pac básico, más impregnación contra termitas, 3.290.000 pesos. Precio normal, 3.560.000 pesos. Casa Manar, 40 metros cuadrados. Pac básico, más vigas a la vista, 1.001.000 pesos. Precio normal, 1.200.000 pesos. Casa Jacarandá, 108 metros. Pac básico, 3.990.000 pesos, más escalera de regalo. Aprovecha estas increíbles promociones que Casas Los Robles tiene para ti. Y ahora, paga también con tu tarjeta de crédito en 3 cuotas a precio contado. Siempre en búsqueda de las mejores soluciones para ti, Casas Los Robles ha comenzado una alianza con una empresa especializada en el armado de casas modulares, Natura Armados, con la cual construirás tu sueño con toda confianza. Y para estas fiestas patrias, Casas Los Robles tiene un excelente regalo. Por compra de casas de más de 54 metros cuadrados, te llevas una parrilla a gas. Con la cual esté en elio, no es un poco más de 200 metros cuadrados, te llevas una parrilla a gas. Y para estas fiestas, Casas Los Robles tiene un excelente regalo. Y para estas fiestas, Casas Los Robles tiene un excelente. Y para estas fiestas, Casas Los Robles tiene un excelente regalo. www.corredordepropiedades.cl donde tendrá acceso a publicar sus ofertas de venta, arriendo o compra en diferentes plataformas disponibles. Trabaje en forma independiente y obtenga altos ingresos. Certifica Cámara Chilena de Comercio Electrónico. Más información en www.corredordepropiedades.cl o llamando al Fono 22 22 28 400. www.tevisachile.cl Encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina. Tevisa, calidad europea. Confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema. Cámara Chilena de Comercio Electrónico. Estamos llegando ya al final de Zona Inmobiliaria de Publimetro. El programa líder con la mejor información del mercado inmobiliario de nuestro país. No se olvide visitar el sitio web www.zonainmobiliaria.com Además, les queremos recordar que nuestro auspiciador oficial, Pullman Cargo, ha hecho una exclusiva alianza con DHL para el envío de carga y encomiendas a todo el mundo. Hoy, Pullman Cargo no tiene límites. También contamos con el auspicio de Tevisa, tradición y calidad. Y casas Los Robles, construimos tu hogar. Esto ha sido Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Que pasen unas muy felices fiestas patrias.